Y suébre, y suébre Suébre, suébre Suébre, suébre Suébrele, bonito Jejejeje Suébrele, bonito y suébre Y suébre Y suébre Y suébre Suébrele, bonito No es muy bueno Se le da Y arriba mi gato bonita de Santiago Quirino Baila, señores Baila, señores Seguimos, seguimos con la Cielo Masellamas ¿Qué tal se le está pasando gente bonita, gente hermosa? Y ese grito de Santiago Quirino ¿Qué tal se le está pasando? Ahora sí Y arriba las cervezas A ver quién se está tomando Gracias, gracias por invitarme a una, no es cierto No se le vayan a creer Me van a querer traer todas las cervezas ¿Sabes? Seguimos nubreciando, seguimos nubreciando más temas Para que siga bailando Somos Estrellos del Sur Y suena de bonito y dice Ejejeje 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 Para las comunidades triquis Hasta allá van Los saludos con la música de Quijil Rojo Son 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 Y suénale, suénale bonito Destallos azul Para ti Y suénale, suénale Suénale bonito ¡Qué sabor, qué sabor! Y arriba, mi gente bonita Y así se baila esa goza Acá, en la región de San Juan y San Pedro En puros destellos del sur Báilale, báilale bonito Y así se baila esa goza Y así se baila esa goza ¡Ay, qué bonito tema! Wifi rojo Para todos ustedes ¿Me encanta, se la está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Las isla de baile de ese gozo! ¡Aquí en Santiago Díaz! ¡Las isla de baile de ese gozo! ¡Las isla de baile de ese gozo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es el chabón. Gracias. Y este es el chabón. Y este es el chabón. Gracias. Y este es el chabón. 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 Gracias. Gracias.